El silencio y la oscuridad te lo roban todo, todo. Y en este sitio era el lugar donde podía encontrarme con todo lo perdido. Era el lugar donde, el único punto en el que me permitía poder recuperar un poco eso que el silencio y la oscuridad te roban. Para mí, el silencio y la oscuridad son dos aspectos imprescindibles. Para, por lo menos, conocer qué es la quietud. El silencio y la oscuridad. Eso que tanto tememos. ¡Cuántas fracas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En qué has cambiado? ¿En qué eres mejor? ¿En qué eres peor? No lo sé. Y eso es lo que no encajo. ¿Todavía? Todavía. Pero, no sé. Creo que soy mejor persona. Ahí abajo ocurrieron un montón de cosas que... No sé, sí. Me emociono. Pero es emoción de guay, ¿eh? Yo creo que sí, que he comprendido muchas cosas que antes sobre la vida, sobre qué hacemos aquí, quiénes somos. Y ahora hay que encajarlo. Entonces, bueno, bien entretenida. Y con mis braquets. Y con mis braquets. Lleva mucha responsabilidad. Y mucha que desconocen. Cuando te metes en un proyecto de este tipo, hay una parte que va apareciendo, ¿no? Cuando ya estás metido. Y eso tú no lo controlas. Y es complicado. Pueden ocurrir muchas cosas. Y yo, siendo un poco sensato, no lo volvería a hacer. Bueno, siempre da duda. Ahí está, ¿no? Pero que muchas veces esa gente que duda es que ni en sueños se le habría ocurrido eso. Y precisamente porque ni en sueños se le hubiese ocurrido, es por lo que no dan crédito a que una persona, una mujer, se proponga un objetivo y, bueno, pues lo consiga. Entonces, claro, ¿cuál es la herramienta? Pues negarlo. Pero que vamos, ya está, cada uno es libre de hacer lo que buenamente quiera. Pero que yo pueda que editar que estuvo 500 días. Eso es lo único que puedo decir. Estamos yendo ahora a la zona habitable. Vale. Donde tenía la tienda de campaña, donde estaba la cocina y la mesa y la silla y la zona de baño. Pues mira, aquí donde estás estaba la tienda de campaña. Es espacio. Aquí. Qué belleza, ¿verdad? La zona del baño, porque tenía varias zonas, la zona del baño era esta. Ah, entonces, bueno, pues aquí colgaba la toallita. Vale. Y, bueno, pues aquí el pelo, te lavas tú. Esa es la cocina. Ah, ok. Vale, entonces, la zona de cocinar era, o sea, yo me sentaba aquí, con los pies aquí, el hornillo aquí, las dos cajicas aquí. Hay un agujero ahí y otro aquí, con lo cual aquí es donde cocinaba y donde comía. Vale, vale. Sí. Claro, y luego, yo muchas veces me preguntaba, jo, ¿por qué no cocino y me llevo la comida a la mesa y como en la mesa? Precisamente por esto, porque no puedes, ¿cómo lo haces? ¿Cómo llevas la comida en una mano, te sujetas en otra? Yo, si fuese solamente una palabra, fortaleza, por encima de cualquier cosa. Fortaleza. Fortaleza a nivel físico, fortaleza a nivel emocional, aunque diga que hay veces que está con la lágrima un poquito. Soy una dióndica, soy una dióndica. Y, sobre todo, fortaleza mental. Y porque es que no se puede definir de otra manera para poder conseguir hacer lo que ha hecho. Y los planes que tiene y las cosas que ha hecho hasta aquí. ¿Sabes esas cosas que nunca vas a volver a tener? Pues igual.